¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. No sé si ya vieron un video que yo hice hace poco de consejos de dermatólogos o de profesionales para tener una piel linda y dije, tengo que hacerlo con el pelo. Entonces, en el video de hoy les voy a mostrar trucos que los utilizan los estilistas, los expertos, las personas que están detrás como peinando a las celebridades. Me puse a hacer una investigación súper detallada en revistas, en vlogs, en entrevistas que le hacían a estos expertos y saqué los tips que más me llamaron la atención. Incluso también le pregunté a mi peluquera, entonces reuní un montón de cosas que sé que les van a servir. Así que, sin hablar tanto, empecemos el video. El primer truco lo leí en un artículo de un estilista que trabaja en desfiles de moda y todo esto. Y una persona ingresó como al backstage de este desfile y sacó un montón de trucos que el estilista le dio. Y el que más me gustó es el primero que les voy a compartir hoy y es para las ondas. Así queremos que las ondas nos duren más tiempo, tengan más textura, más volumen y no se deshagan tan rápido. Tienen que hacer algo súper fácil y súper sencillo y es conseguir un texturizador o una laca. Yo prefiero un texturizador que es este. Este es un mousse para el pelo. El truco está en aplicar una pequeña cantidad antes de hacer las ondas y después otra pequeña cantidad después de hacer las ondas. De esta forma, el peinado va a estar fijo por más tiempo y las ondas se van a ver súper. Entonces lo vamos a hacer y les voy a mostrar. Voy a coger un poquito de este mousse y lo voy a aplicar en este pedacito. No lo voy a hacer en todo el pelo porque me demoraría mucho, pero les voy a mostrar cómo queda en este pedazo. Dejo que se absorba por ahí unos 10 segunditos. Cogen el tubo, hacen la onda, la dejan por unos segunditos y la sueltan. Cuando la sueltan, algo así les queda la onda. Siento que desde ya queda como con más fuerza, por lo que le aplicamos antes. Y apenas terminen, cogen otro poquito y le dan textura hacia arriba. Y esto lo hacen en todo el pelo y van a ver el cambio que va a tener. Entonces, este tip me encanta y listo. Así queda el pelo. El segundo truco lo vi en un artículo de un estilista que arregló a una actriz para los Oscars y el pelo lo tenía súper voluminoso y con mucho brillo. Y muchas personas le preguntaban que cómo había hecho ese efecto. El truco es con desenredante para el pelo. Y la idea es que cuando ustedes terminen de hacer sus ondas o cuando se terminen de alisar el pelo o cuando se lo cepillen, o sea, cuando ya estén listas para salir, en vez de usar un aceite muy pesado o una crema muy pesada para fijar el peinado, utilizan desenredante para el pelo. Él lo que dice es que el desenredante, aparte de que no hace que caiga tanto el pelo por el peso del aceite o de la crema, porque es mucho más ligero, se puede aplicar también desde la raíz y obviamente el pelo no queda grasoso. Entonces el truco sencillamente es aplicar desenredante al final de un peinado en todo el pelo y esto le va a dar hidratación al pelo y brillo. Si pensaban que esto era solo para desenredar, les cuento que sirve también para finalizar un peinado y para que el pelo quede demasiado lindo. El siguiente consejo me encanta porque es para las que tienen el pelo demasiado dañado por el uso del secador, de las planchas, todo eso. Por lo general las modelos, las actrices, todos los días tienen que estar como haciéndose algo con estas herramientas de calor. Y lo que recomiendan es hacer un cóctel para el pelo, así lo llaman, porque es como la unión de varios productos. Y dicen que si uno une y combina bastantes productos, el resultado en el pelo va a ser mejor que solo usar uno. Si tienen el pelo demasiado dañado, hagan esta combinación. Acondicionador, aceite para el pelo y un tratamiento. Aplican una cantidad de cada producto en su mano, los combinan o en un tarrito, donde quieran. Y lo aplican de medios a puntas o donde tengan el pelo demasiado quebrado, que por lo general es al final. Lo dejan por media hora y lo sacan normal. Esto va a hacer que su pelo como que vuelva a vivir, tenga más brillo, esté extremadamente hidratado. Entonces este tip me parece genial. El acondicionador que yo utilizo es este. Un aceite normal para el pelo, puede ser de argán, de coco, de lo que quieran. Y este sería el tratamiento que es súper intensivo para pelo dañado. Yo combinaría estos tres, ustedes pueden hacerlo con lo que tengan. Pero hacer un cóctel para el pelo es demasiado increíble y el resultado les va a encantar. Este cuarto truco me parece increíble porque es cuando vamos a ir a la playa o a la piscina. A uno siempre le preocupa que el pelo esté demasiado seco después de la piscina. El truco está en aplicar acondicionador antes de entrar al agua y después de salir y peinarlo. Lo único que tienen que hacer es coger una cantidad adecuada para su pelo. En este caso yo tengo bastante pelo, es largo, entonces yo cogería bastante. Y lo aplican desde la raíz hasta el final. Si tienen el pelo demasiado grasoso, inténtenlo hacer como desde la mitad del pelo. Pero es ideal aplicarlo antes de entrar a la piscina. Se hacen una trenza y cuando salgan van a ver que el pelo no está nada seco. Sino que totalmente lo contrario, se mantiene hidratado por el acondicionador. Entonces este truco es súper fácil y todas tenemos acondicionador. El otro consejo es para que el pelo esté más suave y para combatir el frío. No sé si sabían, pero existen unos acondicionadores que son para dejarlos en el pelo. Les dicen leave-in conditioner. No se lo tienen que juagar cuando salen del baño y vienen en unas presentaciones así, que son como si fuera un shampoo en seco, pero en realidad es un acondicionador que se deja en el pelo. Entonces el truco es aplicar el acondicionador de medios a puntas. Cuando vean el pelo sin vida, sin movimiento, como que a veces el pelo no colabora, este se va a convertir en su mejor amigo. Voy a mostrarles cómo lo utilizo. Entonces lo único que hacen es aplicarlo en el pelo de medios a puntas. Incluso pueden hacerlo hasta más arriba. No queda grasoso ni empapado ni nada, sino que queda con una textura de hidratación que ustedes no saben. Hay unos que también vienen en cremita, que no son así como en spray. Ambos tienen la misma función, pero entonces este tipo de acondicionadores sirven para mantener el pelo demasiado lindo durante todo el día. Y es un truco que no muchos saben. El siguiente consejo, dado por profesionales, es con el secador. Y yo creo que muchos ya lo saben. Yo ya lo había escuchado y me parece que es un muy, muy buen secreto. Y lo único que hacen es usar el aire frío del secador para terminar como de sellar el peinado. Pero el aire frío lo que hace es que le da brillo y movimiento. Entonces, desde arriba. Y listo. Cuando terminen, van a sentir el pelo como con más textura. Pruébenlo y me cuentan, pero este truco en serio que funciona. El otro consejo, dado por profesionales, es para que los recogidos o las trenzas, que son por lo general los que más rápido se sueltan porque tienen como más trabajo, duren más. Lo único que tienen que hacer es coger un poquito de laca con sus ganchitos y hacen dos cosas. Lo primero, añadirle laca a los ganchitos. Y esto hace que queden como más justos, más apretados, más pegados. Y al momento de ponerlos en el pelo, en el recogido que hagamos, no se suelten tan rápido. Y lo segundo es aplicar laca en el pelo directamente antes de hacer el peinado. No se nos va a soltar tan rápido porque el pelo va a estar más ajustado. Entonces, laca con bobby pins. Y el último truco es uno de mis favoritos y cuando lo hago siento que soy como una celebridad y que me están arreglando. No sé si han visto que cuando están arreglando a las modelos o a las celebridades en general, siempre tienen como dos ganchitos acá puestos y unas cartas como de jugar. Y esto realmente lo hacen para quitar, digamos que, el pelo de la cara mientras están maquillando, terminando de arreglar a la persona. Entonces, las cartas lo que hacen es evitar que cuando quiten el ganchito quede como marcada la forma del gancho y se dañe como el peinado. Es súper fácil, solo tienen que conseguir dos ganchitos como estos. Por lo general son plateaditos, pero yo ahorita tengo estos rosaditos. Los ponen así como en unas cartas. Cuando ya estén arregladas y no quieran tener el pelo en la cara y necesiten maquillarse, cogen algo así, lo ponen en la parte de adelante y hacen lo mismo con el otro. De hecho, pueden ponerlo donde quieran, arriba, abajo, pero yo siempre había visto que hacían esto y se ve como súper interesante. Creí que era como una moda, pero realmente es para evitar que el gancho quede marcado en el pelo. Este tip me encanta. Lo puse por el lado que no era y la idea es que quede como en el lado de la carta. Entonces lo estoy volviendo a poner otra vez para que se vea realmente como si fuera en un backstage o algo así. Siento que es como bobo hacer esto, pero tiene su función y sirve. Entonces este es el último truco. ¡Y listo! Esa era la lista que les tenía para el día de hoy. La verdad es que aprendí un montón leyendo estos artículos. Me pareció súper interesante hacer este video. Espero que prueben algunos de estos backstage secrets. Díganme si les gustó, si quieren ver uno de pronto con maquillaje, lo que quieran. Escríbanme en los comentarios cuál fue su favorito. Y si pueden agregar alguno también, les voy a dejar acá mis redes sociales para que me sigan. En Instagram, donde pongo más tutoriales de peinados. Y ahora voy a hacer unos de maquillaje corticos, entonces allá las espero. Y eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Las amo! ¡Chao!